El conjunto de Los Ángeles FC con el mexicano Carlos Vela a los 90 minutos cayó en la semifinal de la US Open Cup por marcador de 7-6 en serie de penaltis ante el Houston Dinamo luego de que en el tiempo regular y los tiempos extra quedaran igualados a tres goles Carlos Vela tuvo buen encuentro y marcó el penalti en la serie definitoria Diego Rossi adelantó a la FC en los primeros minutos de juego, pero Andrew Wenger al minuto 12 y Mauro Manotas al 26' le dieron la vuelta al marcador en el estadio de Los Ángeles Para la segunda mitad, José Rodríguez amplió la ventaja para los del Dinamo, quienes tenían más llegada al arco rival Minutos más tarde, Diego Rossi acortó las distancias con su doblete a los 78' con lo que se fueron con todo en búsqueda del gol del empate Así lo conseguiría por tercera vez Diego Rossi, con un cabezazo ante la mala salida del arquero rival, la anotación llegó en el tiempo agregado, lo que provocó la locura en el graderío De esta manera se fueron a tiempos extra El tiempo se extra no hubo acciones de peligro, se notaba el cansancio en los jugadores por lo que todo se definió desde los 11 pasos, el que fueron mejores lo de Houston Más noticias en MSN Márquez quiere sacar el título de entrenador en Europa Video de medio tiempo Haz clic para ver el vídeo completo Volver a reproducir vídeo Siguiente Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado al descenso Los rojinegros encuentran 13 puntos arriba de Veracruz Último lugar en la tabla de cocientes Medio tiempo de Tultitlán, Andorra La historia de Alan Peniche Su sueño de jugar en Europa llegó de sorpresa Medio tiempo Murder Clown Luchador gracias al básquetbol La vida profesional de Murder Clown comenzó en la arena No Calpan Cuando, con apenas 18 años, comenzó a luchar después de entrenar con Kanek y todo gracias al básquetbol Medio tiempo Un cancelar 0-0-0-44 Configuración desactivado HDHQS De lo Márquez quiere sacar el título de entrenador en Europa Márquez quiere sacar el título de entrenador en Europa Medio tiempo Ver más vídeos Compartir Compartir Tweetear Compartir Correo que mirar Próximamente Leighton Reconoce que Atlas aún no ha librado el descenso Medio tiempo 0-54 De Tultitlán, Andorra La historia de Alan Peniche Medio tiempo 4-30 Murder Clown Luchador Gracias al básquetbol Medio tiempo 3-47 Adriana Jiménez Adriana Jiménez regresa a la piscina La universal 2-30 Promesos del fútbol En 2007 ¿Qué fue de ellos? Soomin. Televisión 0-53 Vamos por título internacional Torres Nilo Torres Nilo Medio tiempo Medio tiempo 1-38 Arribas Dego ser conflictivo, pero no se, deja pisar medio tiempo 1-25 Refuerzos del Atlas buscan brillar en Liga 1010 Medio tiempo 1-47 Henry Martin compara la América con selección medio tiempo 0-37 Darwin calma espontáneo, regala su playera y lo vaciona medio tiempo 1-20 Sin tuca El campeón regresó a los entrenamientos Medio tiempo 0-54 6 futbolistas que truncaron su carrera por las drogas Soomin. Televisión 0-53 La mexicana que le dio una medalla a Canadá Medio tiempo 2-47 Me dijeron que la lucha extrema que era una tontería Pagano Medio tiempo 3-57 Harry Kane supera a Messi como máximo goleador de Europa Expansión 1-3 En ambos torneos vamos a llegar a finales Henry Martin En el Universal 0-55 siguiente